Así como echando la chapa un poco de medidas higiénico-sanitarias en la cocina, vamos a ver cómo andamos de gastronomía. ¿Podéis jugar desde casa también, eh? Siempre les invito a jugar desde casa, me encanta. Me los imagino en el sofá de casa jugando con nosotros. Yo también, y además me lo dicen. Los chavales que vienen al restaurante me dicen que juegan un montón a los juegos. Bueno, pues me alegro, me alegro, porque a mí me gusta que jueguen con nosotros. Yo suelo jugar en casa cuando vea algún... Bueno, el caso es que vamos a hacer un test... ¡Ah! Ha sonado. Están refrescando. Ah, vale. Ya está. Vamos a hacer un test de cultura gastronómica en abocados. Entonces, cada vez que uno de nosotros acierte, se lleva un punto, ¿vale? El alcohol del vino o licor en un guiso se evapora totalmente con 30 minutos de hervor o menos. ¿Es verdad? Yo digo que es falso y es una cosa que solemos discutir tú y yo. ¿El alcohol? Sí, solemos discutir tú y yo. Vale. A mí me dijeron una cosa en la universidad que a ti te han dicho otra cosa en tu escuela de cocina. No sé quién tendrá razón. Pues no sé. Vamos a ver qué dice. Yo te pongo en antecedentes a mí lo que me explicaron. Que por precaución, como no se puede asegurar que todo el alcohol está evaporado, o sea que el alcohol es cero, es mejor en salsas que llevan alcohol no dárselas a niños o embarazadas. Eso es lo que a mí me dijeron. ¿Y qué pone ahí? Mira, falso. El alcohol no llega a desaparecer del todo. Aunque lo tuviéramos hirviendo durante tres horas, aún quedaría un 5% del alcohol. Después de media hora quedaría aún el 45% del alcohol presente en el guiso, de ese 5%. O sea, algo de alcohol, quiere decir, para un adulto sano puede beber, no pasa nada. Mucha salsa te tienes que tomar para que sea perjudicial. Eso también es verdad. No sé. Pero, bueno, sí que es verdad que como en niños y en embarazadas se suele tener mucha precaución con el tema del alcohol, pues bueno, es una cosa que es importante saber, ¿no? Aunque también te digo, no voy a decir la abuela de quién untaba el chupete de sus nietos en whisky. Para los dientes. De ahí vino el no. Yo no voy a decir nada, pero la cosa es así. Y para el dolor menstrual, chupito. Bueno, de ginebra yo había oído. Pues eso, con un rabito de cereza. Eso es. Eso es lo que se decía. Eso es. Así que quiero decir que tampoco os llevéis las manos a la cabeza por tomar una salsa de carne con un poco de vinotito. No, la misma meruda en salsa. Pero que sepáis que no se evapora, para que le pueda interesar. Es mejor coger la copa de vino por la base. Yo diría que sí, ¿no? Para que no se caliente. Eso es. Verdadero. No se trata de una cuestión estética, sino práctica. Cogiendo una copa por la base, evitamos calentar el líquido que alberga con el calor de nuestra mano. Eso, pues punto para los dos. Mira, Gaby, en lo que se han quedado todas las espinacas que teníamos, ¿eh? En una, por otra parte, verduritas y vamos a empezar a marcar la bechamel. El enorme éxito del bacalao en Bilbao se debió a un error tipográfico. Bueno, Gaby, que yo tengo aquí trampeado. Tengo huevos ya pelados. Ah, vale. ¿Sí? Todo lo contamos. Huevos ya pelados. Somos transparentes. Eso es. ¿Se debía a un error tipográfico? ¿El qué? Sí, ¿no? Lo de la bacalada. ¿No? Eso ya lo han contado una vez en el programa. Que se pidieron 100 toneladas en vez de 100 kilos o... Sí, algo así. Fue algo así, no sé. Es verdadero, te lo explico mejor. Poco antes del sitio a Bilbao del ejército carlista en el siglo XIX, un comerciante bilbaíno hizo un pedido de 100 o 120 bacalao. Pero lo que recibió fue un millón 120 piezas, lo que ayudó a alimentar a la ciudad durante varios meses el gran éxito de este pescado, que antes de eso apenas se consumía en Bilbao. O sea, estuvieron comiendo bacalao. Ya, pero tuvieron el bacalao, si no, igual no hubieran pasado la guerra. El bacalao salvo a Bilbao. ¿Yo tres puntos? ¿Ah, va por puntos? Anda, te lo he explicado antes, mi chiqui. O sea, pero ¿y yo cuánto voy? Tú dos. ¿Cuál? El del alcohol, ¿no? El del vino, te he ganado. Vale, vale. Pero todavía queda, ¿eh? Tú tranquilo. Debemos la invención de las conservas esterilizadas a Napoleón. Esto es verdad y te lo he contado. Sí. Sí, sí. Napoleón ofrecía un premio a quien inventara una manera de mantener los alimentos frescos durante un tiempo prolongado para combatir el escorbuto de sus ejércitos. Un chef francés inventó la esterilización. Yo había oído que era cuando estaban por Rusia por ahí para que llegase alimento, que estaban ahí por las nieves. Pero bueno. En China, ¿consideran el té una bebida formal que solo consumen una vez al día? No. No. Yo voy a decir que sí, me la voy a jugar. Yo creo. Porque tienen lo del ritual este del té y la ceremonia del té y todas estas cosas, ¿no? Pues es falso. Estoy pensando que yo he vivido ahí, pero no me acuerdo. Has acertado, Ander. Los chinos consumen té a todas horas, aunque es cierto que también la utilizan de manera formal y en ocasiones especiales y tienen todo un ceremonial para servirlo. O sea, empate, ¿eh? Me empatas. Yo he arriesgado. ¿Y qué queda? Los huevos cocidos aguantan en la nevera de dos a tres semanas. Me parece mogollón de tiempo. Yo voy a decir falso. Yo también falso. El tiempo estimado para la conservación del huevo cocido es una semana. Y este es un truco que yo siempre recomiendo, lo de tener huevos cocidos en el frigorífico, porque es una manera súper fácil de aportar proteína en el último momento. Yo suelo tener rayo para la sopa, también. Me gusta mucho. Para la gastisopa. Bye. Bye, bye. Pues tenemos las dos últimas. Venga, la fusión de cocina china y peruana se llama Cocina Nikkei. Sí. ¿Te has dicho sí? No. Yo digo, yo voy a... Yo voy a decir que no. ¿Por qué? Tú di por qué. Nagore, no digas ni mu. Yo, la Nikkei es japo peruana. Eso es. ¿Para ti te han chivado? No. ¿Por qué has dicho que sí al principio? Porque he oído que decía algo y no oigo nada. No es china, es japonesa. O sea, como te vuelvo a escuchar, que Nagore se gusta de mí... Yo no, es que no he oído a Nagore. ¿Te he chivado? Que no me ha chivado, que no le oigo a Nagore. Bueno, o sea, ganar así... Que no le oigo a Nagore. Ya, ya. A mí me llega a pasar esto... Que no me han dado el pinganillo. Que sí, ya, pero porque no te han dado el pinganillo. Pero que... Que sí, pero has oído el no. Que no... Que sí, que eres recursos González. Que sí, que ya te conozco, tío. Que te conozco, que sí. Be optimist. Be optimist. No, be a Zorrist un poquito. La primera heladería del mundo se fundó en el siglo XIX. Puede ser. Zorro de astuto, ¿eh? Puede ser. No zorro de malo. Tú dices puede ser, pero hay que decir sí o no. No. Yo voy a decir lo contrario. Yo digo sí. Yo no. A ver si gana alguien. Yo no. ¿Tú dices...? Que antes. Tú dices que no. Yo que antes. ¿Qué dices? ¿Que no o que sí? Que no, que no. Falso, dices. Pues tienes razón. El café Procope de París, la que se considera como la primera heladería del mundo, se fundó en el siglo XVII, en 1686. Servía helado de corte, de chocolate y de vainilla. Vale, Gabriela. Tenemos. Has ganado.